muy buenas chicos aquí estamos otra vez en pilas of eternity os quería comentar os quería comentar vamos a continuar con pilas of eternity vamos a seguir con él y bueno os quería comentar novedades porque ya habéis visto que he tardado una semanita en subirlo tengo poco tiempo pero he decidido una cosa que voy a hacer una cosa con él habéis visto que estoy subiendo este juego y tal y voy a dedicarme a jugar y a subir los juegos que durante un montón de años los he tenido ahí pendientes sin hacer nada con ellos y bueno que me apetece un montón jugarlos y lo sinceramente lo voy a hacer y ya está hola señor así que cuando terminemos este pilar seguiremos subiendo otros juegos y os lo iré enseñando vale a ver qué dice este señor hola hola siempre resulta agradable ver más 15 por el camino de momento te puedes relajar ingot me avisará si nos echa encima alguna oro pronto debería bajar de la montaña pero todavía tengo provisiones y necesitas quién eres meotara gaer sólo venir a stalwart a vender premios productos nada elaborado como yudgan sólo provisiones ingredientes se la toma del aire después del ataque nunca me han gustado mucho las ciudades poder se va la batería de turcan tú eres uno de esos verdad sigue el camino hacia el norte después dirígete al oeste por el puente cuando lo verás lo vea lo reconocerás de cuidado hace poco la ufalex se trasladan a esta zona y ya han hecho de las suyas unos cuantos carromatos ya los he encontrado todos estos con hombres o un hombre llamado galvino así que estábamos buscando creo que todo el mundo conoce a galvino tiene una cabaña hacia el norte así que el camino después dirígete hacia los árboles sigue hacia el norte y luego dirígete hacia los árboles vale perfecto pues no quiero nada más de ti hacia el norte y luego a los árboles pero que está la cabaña de galvino tío pero galvino no estaba sabes yo no encontrado si así el topete terminar de explorar el mapa que hay por aquí pero si así el erdo porque yo a galvino no lo he visto tío que te diga esto entonces el dispositivo de la liga mete un chirruel este cliente la brújula apunta hacia el norte esto es otra de las misiones que habíamos pillado que que no sé muy bien cómo tiene que hacer ayuda que alguien me ayude anda aquí ayuda por favor estoy aquí abajo más abajo sobre un saliente estrecho sobre el abismo hay un hombre que agita los brazos frenéticamente es imposible llegar hasta él la superficie irregular y resbaliza de lástima hace que sea extremadamente difícil escalar escalar a pulso ata una cuerda alrededor de tu cintura y ánclala bien menos mal que llevamos cuerda de gancho rodeas tu cintura con la cuerda y lo atas lo mejor que puedes no sabes si el nudo aguantará el hombre atrapado se apoya en la pared de la cima date prisa por favor el hielo está empezando a agrietarse miras abajo y ves otro saliente más pequeño en el lateral de la cima está lo bastante cerca como para saltar hasta él pero podrían aguantar tu peso desciende agarra finalmente la cuerda y con cuidado va descendiendo por el saliente escuchas un crujido mioso mientras el hielo parece revolverse más abajo el hombre atrapado lanza un grito de alarma rápido en el saliente te tomas un momento para estudiar los alrededores varias partes del acantilado debajo de ti parecen estar formadas por hojas de hielo como ventanas colocadas en el lateral de la cima el fino hielo está abultado con burbujas de aire y un movimiento demasiado rápido sobre la superficie podría hacerlo añicos un movimiento rápido esto gracias a percepción sabemos que si salto muy rápido me voy a escoñar así que voy a bajar con cuidado continuamos el descenso por el acantilado no creo que pueda aguantar mucho más escuchas un leve estrépito y un grito agudo mientras mientras hacia abajo miras hacia abajo y ves que el hombre ha resbalado pero se mantiene agarrada la pared rocosa desde donde logra estabilizar su posición al pasar la frágil sección de hielo notas que está empezando a levantarse viento las ráfagas heladas mueven tu ropa y atravesan tu cuerpo hay cerca una estrecha cavidad en el muro de la caverna que podría servir de refugio hasta que amane el viento es que hasta que amane el viento tío es que se va a caer el pavo continúa te agrosa la cantidad pero el frío te entumece los dedos y una ráfaga esperadamente fuerte te acaba arrancando de tu punto de sujeción la cuerda tira dolorosamente de los laterales mientras se va tensando hasta que se detiene de manera repentina el nudo de la cuerda se afloja y la agarra rápidamente pero te acaba lesionando el hombro aseguras tu posición contra la pared de la cima y sigues descendiendo por fin llegas hasta hasta el aldeano atrapado intenta alcanzar te cuando los hermanos se va a la mierda cuando los hermanos están a pocos centímetros de la ciudad afloramiento bajo sus pies cruje y cede y el hombre empieza a caer lánzate de gas de él intentas alcanzarlo pero un fuerte arrepentido en el hombro no te permite estirar completamente el brazo del aldeano no logra alcanzarte y cae en la oscuridad su grito retoma entre los muros de la cima voy a subir por la cima y te supones a salvo hasta luego primo pues nada lo hemos intentado osea lo hemos intentado se puede decir que lo hemos intentado peste peor que los muertos detrás de nosotros hola amigos me habéis pillado vamos a pegarle a este un poco a ver pegarle a este si eso uff uff voy a lechazos tío me están pegando a ver yo tenía aquí el grito poderoso vale voy a sacar mis esqueletitos vamos a atacar todos a este ogro toma y ahora todos a por este toma toma todo el culo de todo el mundo se han ido oye tiene por aquí a este era el corazón de furia a este era el corazón de furia me acordaba el corazón de furia vale todo esto vale para el hijo esto para el hijo aquí en la cueva una cueva es que no está en cabaña de galvino y no hemos avanzado nada no hemos averiguado nada el hombre espera recurso de ruta calcárea en las sombras es posible que sepa algo revelante entonces a la cabaña de galvino cerca la batería entraba entraba ahí y no encontraba nada tío vamos a entrar aquí a ver qué hay y hemos recorrido vamos recorrido hemos recorrido toda la casa de galvino tío eh en este momento se habrá os usa el dispositivo de chiva para encontrarme coge el mineral vale sabes que vamos a guardar por si acaso qué mineral cojo que hay algo esto es un hechizo qué mineral cojo tío ah mira mis amigos los harinaquis vas a morir por culo voy a darte un guarrazo que no vas a querer otro ah no todavía no esos esqueletitos todavía no valen ala toma por culo todo el mundo vale pues si te oíla apunta directamente a un punto en la pared de la cabena esto si aquí está gemas de argas blancas guay vuelve a ver ahí está aquí hay un señor muerto uy me ataca una caca uy vaya lecha fue la caca estaba atacando una caca vamos a ver un arco mágico no quiero arco yo total luego no los uso total vale hay otra salida por aquí así que me voy a ir por aquí porque quiero ver a dónde voy por ahí vale así que voy a ir para allá a ver dónde me lleva por aquí pa 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 dónde estamos ahora carro mato ah vale la misma caca que habíamos dejado pendiente de ver guay torre de vigía la batería vamos a la torre de vigía a ver que nos encontramos como el señor este no no está no está no está no está no está no está que me cuenta el baluarte como pesa el baluarte tío nada fuera vamos allí a ver que nos encontramos sabes porque total es que seguro que me deja algo ahí seguro 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 estoy cien por cien seguro que algo me he dejado en en el sitio este el grito este es pro eh o sea el bárbaro aprieta una ira de una ola de energía provoca daños de aplastamiento y desorienta todo el que creo que es el grito impacta con toda la superficie sólida rebotar una vez y más rebota chaval vale aquí hay un arco en el suelo vamos al arco vibra con una extra energía que te resulta familiar buscas en tu mochila y encuentras la flecha de plata que encontraste encajada en un lobo invierno de invierno herido sujetas juntos el arco y la flecha y de repente la flecha encaja en su lugar escuchas un zumbido y un ligero hilo de luz empieza a formarse entre los bordes del arco cuando tiras de la flecha entres una resistencia muy sólida si has ganado un objeto se han ido invocador de tormentas en el inventario a ver invocador de tormentas chaval arco de caza dos manos y este que es precisión propiedad del nacimiento como funtina sabra maris que es mejor arco de guerra si arco de guerra es mejor que el otro si es mejor me lo guardo por si encontramos algún arquero chachipirui vale ya esta hay nada mas aquí pues no esto era todo es que no se que putas vamos para acá a ver vamos a darle un poco de chicha a esto para que vaya rápido se da toda la leche vaya un poco mas rápido pero si hola ciervo por aquí no vamos a estar igual otra vez sabes unas planticas hay que ir cogiendo todas las plantas yo no las coge pero hay que cogerlas porque luego te sirven incluso las plantas para fabricar armaduras y eso así que cogerlas todas no veis como yo no veis el lerdo y os vais dejando cosas necesarias uh hola ciervos eh me ha atacado los ciervos tío mierda es esta tío joder le pasa a los ciervos tío si no se ha hecho nada malditos ciervos estaban ahí poseídos que yo no los he matado eh han sido ellos que me han atacado así a lo loco pues no hay nada tenemos que volveremos a casa del galvino este tío la casa del señor galvino vamos a buscar otra vez a ver qué cojones pasa aquí uy me deja aquí una planta oye el señor galvino no está eh ¿sabes algo sobre los bandidos de la zona? claro la mayoría de los carros tienen que coger camino que baja hacia el paso un grupo de bandidos ha establecido al norte de aquí y antes de la curva en los días buenos te roban lo que llevas en un día normal te cortan la cabeza yo no me acerco y ellos no suelen bajar de la montaña no sé hecha de batalla excepcional no es que no tengo escudo grande excepcional bueno tiene varias cosas chulis vamos a probar las ganzúas siempre va bien tenerlas artículos de acampada vale no sé dónde putas estará galvino tío sinceramente vamos a volver a bajar así lo vemos abajo pero algo me tengo que haber dejado tío algo me dejaba aquí abajo por lo que no he encontrado al señor galvino que había trampas me acuerdo que las superé voy a bajar para abajo el mapa muestra el pico de una montaña los marcadores indican la altitud voy a mirar el mapa voy a entrar para ver el mapa de dentro y a ver es que mira lo he explorado todo tío y galvino no está es que mira lo he explorado todo tío sala de trabajo, laboratorio una jaula terreno de pruebas es que no hay nada tío nada, ni una bajada, nada nada tío aquí no está ahí hay un mapa he visto que hay un mapa aquí arriba si es que se ha subido para la montaña me he zumbado porque sale ves aquí nos dice que hay vamos a mostrar el pico de una montaña con marcadores que indican la altitud capaz que se ha ido a la montaña vamos a ver en teoría este es el tío que nos tiene que ayudar a abrir la la puerta si no lo encontramos si no lo encontramos no abrimos la puerta pero es que aquí tampoco no rashed, carromato, caverna vamos a ir para arriba pero es que me parece que que no hay salida hacia la montaña tío parece que no hay salida parece que no hay salida no veis? se acaba el camino el camino sigue haciendo unos metros antes de girar brutamente hacia abajo por el paso de la montaña vale vamos a pa 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 por aquí por aquí no hay nada puta se estará galvino tío vamos a ir para acá voy a pasar rápido osea la puerta toda la leche un poco perdido eh como veis aunque el viento y el hielo han dejado largas grietas en las paredes las puertas siguen siendo sólidas y frías como un glaciar hay unos paneles dorados colocados en columnas a través de las puertas aunque la mayoría muestran escenas de la vida diaria enanos cincelando paredes de túneles, empujando carros de mina o fejestejando en largas mesas hay un panel que te llama más la atención es un relieve que muestra un muro almenado y sobre él una marca en forma de yunque coloca en el relieve la baldosa en forma de yunque ah, tenemos una baldosa en forma de yunque la baldosa en forma de yunque encaja perfectamente en el hueco sientes que hay una cálida palpitación en la punta de los dedos mientras lo introduces en su lugar déjalo estar de momento empuja la puerta empujas donde tu peso pero no cede examina el relieve este panel no es tan brillante ni tiene tanto nivel de detalle como los otros pero es una obra maestra de precisión cada borde y cada muesca está recto e igualado de hecho ves unas muescas muy desgastadas que recorren la hoja del yunque el relieve está picado tras siglos de exposición pero el metal es cálido al tacto me parece una imagen de un muro almenado y un yunque de hierro que encajaste en su hueco me falta el muro almenado el muro almenado me falta no lo sé no lo sé no lo sé bueno este episodio va a ser más corto de lo que pensaba porque nos vamos a quedar aquí atascados y tampoco quiero estar dando vueltas yo lo que voy a hacer va a ser terminar este capítulo aquí sabéis chicos y después de terminar este capítulo aquí lo que voy a hacer va a ser buscar a saco donde está el yunque y guardando partida y cuando lo encuentre os lo enseño vale encargo partida anterior y os lo enseño y así no nos come nos coméis ni nos comemos toda esta mierda que nos vamos a tener que comer buscando yo buscando haciendo el parguela por aquí porque esto es de investigar tampoco quiero estar haciendo el parguela y hacer 20 horas de búsqueda este es el carromato vale vamos a volver a star wild antes de cortar vale vamos a entregar las dos misiones que tenemos vamos a volver a star wild star wild star wild porque tenemos tanto la de la pava esta que no me acuerdo donde estaba ah si en el mercado del pescado de la pava esta y la de la taberna tenemos chica la taberna que también nos dio una misión cilla vale así que vamos primero a la taberna que está más cerca que está aquí vamos a entregarle la misión creo que era quien era esta no? no esta era feara hola hola feara tienes pinta de haber recorrido las tierras salvajes has visto el carro por ahí he encontrado tu mercancía se ha frotado las manos me ha salvado el pellejo Falmuk no se como agradecértelo pero espero que aceptes esto de acuerdo aceptaré mi recompensa toma como te prometí quien hay tan monedas que hacer de nuevo con un poco de suerte pronto cambiare las vestimentas por una agradable brisa marina eh vale un buen botín bien 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 bueno antes de nada vamos a descansar nos han atacado los bandidos no nos han roto nada vale quiero una habitación y vamos a pillar este vale que no quiero gritar ni hacer cosas tío venga pues bueno lo iré enseñando yo hasta que no termine de subir este yo creo que no que no subiré el resto de juegos pero lo siguen enseñando vale van a ser todos de este rollo ya os adelanto que van a ser juegos de rol Zahua no Zahua es el personaje Zahua era el personaje no la pava estaba por aquí creo no 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 aquí no no era aquí no era aquí no era aquí definitivamente no era por aquí creo eh está la plasta esta coño está la la misión la gota la tío a ver tiene Durgan favor del cazador regreso al espacio no 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 viaja hasta la aldea del paso de dir la torre la torre antiguo acerca de un cementerio un barrio y una vivienda muy deteriorada esto es londonada mierda equivocado estudiantos sagrados vuelve a ver ahí la no coño está irra tío ahora mira que está irra pero tiene suerte tengo que ser los zapatos unos cuantos componentes me contó un dispositivo pero encontrado esto que así que funciona me duele día pero porque estas gemas no pensé que el dispositivo podía localizar alga inerte fascinante Tengo que estudiarlo más, pero ha funcionado de todos modos. Por fin, un descubrimiento. A partir de ese arga podré perfeccionar los encantamentos. Vamos a sacar hierro, oro, arga de todo. Ha sido un placer poder ayudar. Esto lo va a cambiar todo y no te voy a dejar con las manos vacías, por supuesto. Toma, lo estaba guardando para su minuto, pero no creo que me quede mucho más tiempo de estar muerto. No olvides lo que has hecho por mí. Te prometo que en casa sabrán lo que has hecho. ¿Quién sabe? A lo mejor le ponen tu nombre a la siguiente batería. Bien. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Yo voy a buscar a ver dónde coño está lo que nos falta y así poder entrar dentro, ¿vale? Y en el siguiente, pues ya vamos del tirón. Bueno, nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado este entretenido, dale like y suscribiros.